¡Ya, ya, ya! ¡Que la mejor Super Wink gane! ¡Buena patada, Astra! ¡Y mejor salvada, Dizzy! ¿Ah? ¿A qué juegan Astra y Dizzy, Donnie? ¡Es un partido de futbolito! ¡Oh, sí! Estos pequeñines de verdad que saben cómo jugar fútbol. ¡Wow! ¡La tengo! ¡Se las lanzo! ¡Es a sala de control! ¡Llama de entrante! ¡Diviértanse, Super Winks! ¿Saben qué juego quisiera jugar? ¡Entregar un paquete! ¡Eso me hace sudar! ¡Que los juegos de las entregas comiencen! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene desde Bangladesh, donde el juego nacional es el críquet. Se juega en un campo llamado el pitch. ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Soy yo, Ruma! ¡Hola, Ruma! ¡Qué gusto verte de nuevo! Quisiera ordenar un juego de críquet en tablero con jugadores móviles. ¿Eso es algo que los Super Winks pueden hacer y traer a mi escuela? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al Ingeniero y Jefe Store se le prende un poco el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Bum! ¿Ruma quiere un juego de críquet donde los jugadores se muevan? ¡Tabú! ¡Lo tiene! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Elegí a Dizzy como tu compañera de viaje porque le encantan todos los juegos. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Vamos peluces a Bangladesh! ¡Oye! ¿Llegamos a Bangladesh? ¡Veo a Ruma allá abajo en un barco! ¿Eso significa que su escuela es un barco? ¡Genial! ¡Vamos ya! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Mirza! ¡Señor Mirza! ¿Usted cree que hoy podamos jugar críquet en el receso? Me temo que no. Nuestro barco escuela no tiene espacio para jugar críquet. Está bien, ordené algo que funcionará con el espacio que tenemos, señor Mirza. ¡Traigo un paquete! ¡Y Jet está aquí! ¡Hola! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Dizzy, mi compañera de viaje! ¡Son los Super Wings! ¡Hola, Jet! ¡Hola, Dizzy! ¡Bienvenidos a nuestra escuela flotante! ¡Tu escuela sí que es asombrosa! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Es justo lo que quería! ¿Eso es un tablero para jugar críquet? ¡Sí! Así es como decimos asombroso en bengalí, el idioma que hablamos. Señor Mirza, ¿podemos jugar con el tablero de críquet? ¡Ja, ja! ¡Que el juego comience! ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Aquí va! ¡Sí! 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 ¡Buen tiro, Roma! ¿Puedes darme algo de espacio? ¡También quiero jugar! ¡Pero eso me complica demasiado mover el bate! Supongo que el tablero de críquet es muy pequeño para que todos jueguen. ¡Lo sé! Pero este tablero de críquet es la única forma en que podemos jugar. ¡Jugar de verdad sería cama! Señor Mirza, ¿de quién son estas falsas vacías? ¿Son de la escuela Jet? ¿Por qué? Creo que tal vez podamos darle a los niños un poco más de espacio para jugar. ¡Vamos por las falsas! ¡Vamos por las falsas! ¡Esto es cama! ¡Sí! ¡A jugar críquet! ¿Todos están listos? ¡Sí! ¡Aquí va Roma! ¡Buen tiro! ¡Le pegaré esta vez! ¡No será fácil! ¡Wow! ¡Yo la traigo! ¡Velocín! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¿Puedes hacerme espacio para pasar? ¡No puedo parar! ¡Espera! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Ese gran barco se dirige directo al partido! ¡Pero el juego tiene que continuar! ¡Tienes razón, Roma! ¡No hay que rendirnos! ¡Sólo hay una forma de solucionar esto! ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activa la! ¡Activa la! ¡Gracias! 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 ¡Dizzy! Movamos el campo de cricket fuera del camino del barco para que podamos seguir jugando. ¡Ahora mismo! ¡Guerda de rescate en acción! ¡Poder de tiro! ¡Guantes de poder puestos! ¡Empuja acción! ¡Gracias! ¡Adiós, buen día! ¡Genial! ¡Ahora podemos jugar otra vez! ¿Aquí viene uno más? No creo que podamos jugar el juego mientras esos grandes barcos siguen pasando. ¡Necesitamos una solución! ¡Yo tengo una idea! ¡Astra está aquí! ¡Su estrella lejana! ¡Astra! Hagamos este juego de críquet como un juego de futbolito. Podemos seguir jugando y evadir esos grandes barcos. ¡Sin problema! ¡Qué cósmica idea! ¡Sí! ¡Hola, postes! ¡En acción! ¿Listos para jugar de nuevo, niños? ¡Sí! ¡A jugar! ¡Pasando! ¡Sí! ¡Ustedes juegan genial! ¡Yep! ¡Astra! ¡Rotación total! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Gracias, chicos! ¡Asombroso! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué lanzamiento! ¡Oh, oh! ¡Viene un barco gigante hacia acá, Super Wings! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¿Por qué no levantamos el campo de críquet completamente fuera del agua? ¡Gran idea! ¡Super drones! ¡Adelante! ¡Levanta, barco, en acción! ¿Lista para intentar darle a mi engañosa ruma? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 Ahora su asombroso barco escuela con campo de críquet puede usar a los drones para elevar el campo cada vez que quieran jugar! ¡Eso es gama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!